Hola, en este video encontrarán instrucciones para acceder a los recursos de la Cátedra Virtual del Curso de Postgrado Péptidos Bioactivos de Origen Vegetal. En primer lugar, ustedes habrán recibido un correo electrónico desde la dirección admin usuario vía cátedras virtuales con el nombre de usuario y una contraseña que van a tener que cambiar la primera vez que acceden. Van al enlace de las cátedras virtuales y van a entrar por la vía de sólo para uso administrativo con el usuario y la contraseña que recibieron. Ahí recorren hasta llegar al curso de Postgrado Péptidos Bioactivos de Origen Vegetal y encontrarán una serie de recursos. Por un lado, una sección de avisos donde se presenta información sobre los encuentros sincrónicos o algún cambio que ocurra o alguna situación particular que tengamos que comunicar. Después de eso hay una serie de mosaicos en que tenemos al elenco docente, el programa que se descarga como PDF, el cronograma que es importante en el sentido de que ustedes van a tener habilitado material que tienen que ir viendo, leyendo o estudiando antes del encuentro sincrónico correspondiente a cada tema. También está otro mosaico con el enlace para los encuentros sincrónicos que se hace por Zoom. Esto les va a abrir el Zoom. Y lo más importante, que van a encontrar para cada unidad del curso, mosaicos con distintos colores según el tema de cada unidad. El curso está dividido en siete unidades o módulos y la mayoría de esas unidades se dividen en subunidades o módulos. Cada color indica una unidad. En cada subunidad van a tener, por un lado, videos que son los que hay que ver previamente al encuentro sincrónico. Hacen un chasquido en esos enlaces y los manda... Las proteínas que ingerimos incluyen en sus... Van a tener también bibliografía recomendada para cada tema. Van a tener un cuestionario guía que conviene leer antes de ver el video para enfocar la escucha. Y un foro de consultas en que cada estudiante puede iniciar un debate. Pueden hacer la pregunta y alguien puede también contestar... Subir alguna imagen, archivo o lo que fuera... Y se van armando los debates. También hay un mosaico que corresponde a la evaluación. Para eso hay tiempo. Y... También se puede acceder a cualquiera de estos módulos... Desde un menú que se encuentra dispuesto en forma vertical. Nos vemos el viernes 3 de septiembre a la mañana. Y... ... ... ... ... ...